¡Aprendo en Casa! ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Soy Paola Moreno y este programa está dirigido a niñas y niños de tercer y cuarto grado de primaria. Si tienen por ahí algún familiar que pueda ver el programa con ustedes, que venga rapidito a ver la tele porque aprender juntos siempre es más divertido. En el programa anterior observamos cómo los incas construyeron unas edificaciones geniales con una arquitectura asombrosa. Cuando observamos la ventana del Templo del Sol, nos dimos cuenta de algo muy importante. Esta ventana tenía la forma de una figura simétrica. ¿Lo recuerdan? Fue ahí donde nos preguntamos cuándo una figura es simétrica. Ahí descubrimos que una figura es simétrica cuando al ser dividida en dos partes, los puntos de esta se corresponden uno a uno y se encuentran a la misma distancia de una línea imaginaria llamada eje de simetría. Después de este descubrimiento hicimos diseños con figuras simétricas y completamos el reflejo de nuestros dibujos. ¡Fue genial! Hoy tenemos un nuevo reto. ¿Qué sucede cuando comparamos dos números? ¿Cómo sabemos cuál es el mayor o cuál es el menor? ¿Cómo podemos resolver problemas matemáticos a partir de esta comparación? El día de hoy aprenderemos a resolver problemas comparando cuánto más o cuánto menos es una cantidad respecto a la otra. Para ello utilizaremos nuestras armas secretas, la adición y la sustracción. Y además conoceremos un esquema que nos ayudará a saber perfectamente qué operación debemos realizar. ¿Están listos para empezar? Vamos a conocer a Killa y Sisa. Ellas son dos hermanas tejedoras de textiles en Chinchero. ¿Quieren conocerlas? ¡Vamos con ellas! Killa y Sisa son dos hermanas tejedoras de un centro textil en Chinchero. Ellas han aprendido de este bello arte transmitido de generación en generación y sus diseños son característicos de la cultura incaica. En ellos se muestran elementos de la naturaleza como las olas, animales, flores o huellas de animales. Los productos que más venden son las mantas, los ponchos, las fajas y las chalinas. Estos hermosos tejidos son muy populares entre los visitantes extranjeros y nacionales. Ellos se realizan sobre la base de lana de oveja y alpaca y son teñidos con colorantes naturales. ¿Recuerdan que hablamos sobre los colorantes naturales? Killa y Sisa adoran estos colorantes. Hoy Killa y Sisa han terminado la venta de sus productos. Al final del día, ellas siempre conversan sobre la cantidad de productos que vendieron y comparan sus ventas. Tenemos un problema. Killa está preocupada porque no encuentra el papel donde están apuntadas sus ventas. En este papel están anotadas la cantidad de ponchos, fajas y chalinas que han vendido durante la semana y se ha perdido. Killa está muy triste por haber perdido este papelito. De pronto, a Sisa se le ocurre una idea. Para solucionar este problema, Killa y Sisa harán un esfuerzo para recordar alguna información que les ayude a descubrir la cantidad de productos que vendieron. ¿Podrán recordar algún dato sobre sus ventas? Killa le comenta a su hermana que ella recuerda que vendió 106 ponchos durante la semana. Sisa se alegra de escuchar esa noticia y entonces recuerda que ella vendió 12 ponchos más que su hermana Killa. Con esta información, ¿será posible averiguar cuántos ponchos vendió Sisa? Vamos a averiguarlo. Vamos a poner atención a la información que recuerdan Killa y Sisa. ¿Cuáles son los datos que conocemos? Conocemos la cantidad de ponchos que vendió Killa, es decir, 106 ponchos. Ahora que tenemos esta información, vamos a realizar un gráfico y anotar allí todo lo que sabemos de las ventas. Ahora nos preguntamos, ¿cuántos ponchos vendió Sisa? Sisa vendió 12 ponchos más que Killa, es decir, Sisa vendió más ponchos. Teniendo esta información organizada, ¿qué operación tendríamos que usar para averiguar cuántos ponchos vendió Sisa? Vamos a realizar una adición. 106 más 12 es igual a 118. Es decir, Sisa vendió 118 ponchos. Hemos encontrado esta información con ayuda de la adición. Muy bien. Ahora que ya hemos encontrado cuántos ponchos vendió Sisa, es el turno de averiguar cuántas mantas vendió Killa. ¿Recordarán algún dato sobre la venta de las mantas? Sisa recuerda que ella vendió 74 mantas. ¡Genial! Con esta información, Killa recordó también que ella vendió 23 mantas más que Sisa. ¿Podremos descubrir cuántas mantas vendió Killa? Manos a la obra. Vamos a descubrir ahora cuántas mantas ha vendido Killa. ¿Recuerdan cuáles eran los datos que recordaron? Bueno, vamos a realizar un gráfico con toda la información que tenemos. ¿Cuáles son los datos? Así es. Conocemos la cantidad de mantas que vendió Sisa. ¿Cuántas mantas vendió Sisa? Ella vendió 74 mantas. Ahora recordemos lo que dijo Killa. ¿Cuántas mantas vendió Killa? Sí, Killa vendió 23 mantas más que Sisa. Es decir, Killa vendió más mantas que Sisa. Por ello, ahora dibujaremos una ruma más grande. Para calcular cuántas mantas vendió Killa, realizaremos una adición. 74 más 23 es igual a 97. Es decir, Killa vendió 97 mantas. ¡Genial! Hemos descubierto con esta operación cuántas mantas ha vendido Killa. ¡Perfecto! Killa y Sisa han averiguado la cantidad de ponchos y mantas que vendió cada una durante la semana. Con los datos que recordaron, hemos podido resolver este problema con mucho éxito. Muy bien, chicas, nos vemos pronto. ¡Qué gran trabajo han realizado Killa y Sisa para averiguar la cantidad de ponchos y mantas que vendieron durante la semana! A ellas les fue muy útil anotar los datos que recordaron en un gráfico. De esta forma pudieron saber con mayor facilidad qué operación realizar. ¿Recuerdas cómo lo hicieron? No hay problema, vamos a repasarlo. Lo primero que hicieron fue recordar la cantidad de ponchos que vendió Killa. ¿Recuerdan cuántos ponchos vendió? Así es, vendió 106 ponchos. Entonces, Sisa recordó que ella había vendido 12 ponchos más que Killa. Para saber qué operación realizar, trazaron un esquema en el que colocaron la información que tenía. Primero, dibujaron una barra para representar la cantidad de ponchos que vendió Killa. Y luego, dibujaron la barra de Sisa más alta para representar la cantidad de ponchos que vendió. ¿Por qué la barra de Sisa era más alta? Exacto, porque Sisa vendió más ponchos que Killa. Como esta cantidad es desconocida, colocaron los signos de interrogación. Revisando la información que tenían, se dieron cuenta que Sisa había vendido 12 ponchos más que Killa. Esta información la representaron con una flecha que nos indica cuántos ponchos más vendió Sisa. Es decir, 12 ponchos más. Al observar el esquema, comprendieron que podían calcular la cantidad de ponchos que vendió Sisa. ¿Cómo? Pues realizando una operación de adición. Es decir, sumando 106 más 12. 106 más 12 es igual a 118. De esta forma, llegaron a la conclusión de que Sisa había vendido 118 ponchos. ¡Perfecto! Luego, llegó el momento de averiguar cuántas mantas vendió Killa. Para descubrirlo, realizaron un proceso similar al anterior. ¿Recuerdan cuál era? ¿Qué información recordaron Killa y Sisa? Sisa recordó que vendió 74 mantas y Killa recordó que vendió 23 mantas más que Sisa. Para resolver este problema, ellas colocaron la información en un esquema. Killa y Sisa dibujaron una barra más alta que la de Sisa para representar esta cantidad. Como no sabían todavía cuántas mantas vendió Killa, escribieron en la barra los signos de interrogación. Para representar las 23 mantas más que vendió Killa, dibujaron una flecha y sobre ella escribieron más 23. Al observar el esquema, se dieron cuenta que podían calcular la cantidad de mantas que vendió Killa. ¿Cómo? Pues realizando una operación de adición, es decir, sumando 74 más 23. 74 más 23 es igual a 97. Es decir, Killa vendió 97 mantas. Genial. Hemos visto cómo Killa y Sisa averiguaron la cantidad de ponchos y mantas que vendieron. Bueno, ellas utilizaron un esquema para representar las cantidades y comparar cuánto más vendió una respecto a la otra. El esquema las ayudó a darse cuenta que para encontrar las cantidades desconocidas, debían realizar una adición. ¿Qué útil es hacer nuestros esquemas? ¿Les gustó hacer esta actividad? ¿Cuál es su prenda favorita? ¿Ponchos o mantas? Sí, Sisa y Killa están muy contentas porque ya han recuperado casi toda la información. Espera, ¿hemos dicho casi? ¿Casi? ¿Qué falta? Ah, cierto. Nos falta saber cuántas fajas y chalinas vendieron. ¿Quieren ayudarlas a recuperar estos datos? Muy bien, ayudaremos a nuestras amigas después de la pausa. No se muevan, que ya regresamos. TV Perú, somos todos. Hola, soy Paola Moreno. Les hago la siguiente consulta. ¿Cuáles son las partes del cuerpo humano donde es más probable contraer el virus? ¿Qué tal? Empezamos por las manos, que en inglés es hand. Por eso se recomienda lavarse por 20 segundos a cada momento y echarse gel antibacterial. Seguimos por la boca, mouse. Y nariz, nose. Por eso se recomienda usar mascarillas para evitar el contagio. Luego la cabeza, head. Repitan después de mí, head. Uno de sus síntomas más fuertes es la fiebre. Y finalizamos con el pecho, chest. Una vez más, chest. Sobre todo el sistema respiratorio. Por eso, chicos, además de haber aprendido algunas partes del cuerpo humano y en inglés, no dejemos de seguir estas recomendaciones para evitar contagiarnos de este virus. Nos vemos en Aprendo en Casa. Nos acercamos a celebrar el Bicentenario de nuestra independencia. Es importante rescatar y revalorar a toda una legión de héroes populares y anónimos que claman por mayor reconocimiento. Ir a través de los personajes viendo el proceso es una manera muy didáctica. Hoy queremos destacar a los héroes de la independencia. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Hoy queremos destacar a los héroes de la independencia. Hoy queremos destacar a los héroes de la independencia. Hoy queremos destacar a los héroes de la independencia. Hoy queremos destacar a los héroes de la independencia. Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos viendo Aprendo en Casa. Primaria. Ya estamos de regreso. El día de hoy estamos aprendiendo a resolver problemas comparando cuánto más o cuánto menos es una cantidad respecto a la otra. Para ello estamos utilizando dos operaciones que son nuestros trucos bajo la manga. La adición y la sustracción. Además estamos conociendo a un gráfico que nos ayuda a saber perfectamente qué operación debemos realizar. Nuestras amigas Sisa y Quilla ya saben cuántos ponchos y mantas han vendido, pero aún faltan más datos por descubrir. Vamos a ver cómo están resolviendo este problema. Quilla y Sisa están muy contentas porque han vendido muchos de los productos que tejieron. Sin embargo, el papel donde anotaron las ventas de la semana se perdió y están tratando de recuperar esta información con los datos que recuerdan. ¿Podrán seguir recordando más datos sobre la venta de fajas y chalinas? De pronto Quilla recuerda que ha vendido 125 fajas. Sisa se alegra mucho y recuerda también que ella vendió 15 fajas menos. Para saber cuántas fajas vendió Sisa, vamos a realizar un gráfico para anotar esta información. ¿Podemos hacerlo? Manos a la obra. Para comenzar, con nuestro gráfico, ¿Qué información o dato conocemos? Así es, conocemos la cantidad de fajas que vendió Quilla, es decir, 125 fajas. ¿Cómo podemos saber cuántas fajas vendió Sisa? Sisa recordó que ella vendió 15 fajas menos que Quilla. Por lo tanto, dibujaremos una barra más pequeña para representar esta información. Para representar las 15 fajas menos que vendió Sisa, dibujaremos una flecha y sobre ella escribimos menos 15. ¿Qué operación podemos realizar observando este esquema? ¿Cómo sabremos cuántas fajas vendió Sisa? Podemos realizar una sustracción. 125 menos 15 es igual a 110. Entonces, Sisa vendió 110 fajas. Muy bien. Quilla y Sisa han averiguado cuántas fajas vendió Sisa. ¿Qué es lo que falta para completar todos los datos de su venta? ¿Lo saben? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Falta averiguar cuántas chalinas vendió Quilla. Sisa comenta que ella vendió 98 chalinas. Después de escuchar esta información, Quilla recordó que ella vendió 14 chalinas menos que Sisa. ¿Cómo podemos saber cuántas chalinas vendió Quilla? Solo nos falta un poquito para terminar de saber todos nuestros datos. Podemos dar este último paso. ¡Manos a la obra! Nuevamente realizaremos un gráfico en el que colocaremos toda la información que recuerdan Quilla y Sisa. ¿Qué datos ya conocemos? Así es. Conocemos la cantidad de chalinas que vendió Sisa. Esta cantidad es 98. Y ahora sabemos cuántas chalinas vendió Quilla. No tenemos la cantidad exacta. Solo sabemos que Quilla vendió 14 chalinas menos que Sisa. Para representar esta cantidad, dibujaremos una ruma de chalinas más pequeña. Además, para representar las 14 chalinas menos que vendió Quilla, dibujamos una flecha y sobre ella escribimos menos 14. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo seguiremos investigando cuántas chalinas vendió Quilla? Observemos el gráfico. ¿Qué operación debemos realizar entonces? Para calcular la cantidad de chalinas que vendió Quilla, debemos realizar una sustracción. 98 menos 14 es igual a 84. Es decir, Quilla vendió 84 chalinas. ¡Perfecto! Lo hemos logrado. Quilla y Sisa están muy felices porque con mucho esfuerzo, paciencia y perseverancia, lograron recuperar toda la información de sus ventas. Ahora ellas saben con exactitud cuántos ponchos, mantas, fajas y chalinas vendieron. Lo hemos logrado todas y todos juntos trabajando en equipo. Ahora sí, chicas, las dejo por hoy. Sigan haciendo textiles hermosos. ¡Nos vemos! Definitivamente Quilla y Sisa han realizado un muy buen trabajo al calcular la cantidad de fajas y chalinas que vendieron. ¿Recuerdas qué hicieron para recuperar esta información? Ellas colocaron la información que tenían en un gráfico para comparar las cantidades. Con este gráfico observaron con claridad cuántos productos más o cuántos productos menos habían vendido una respecto a la otra. Luego calcularon las cantidades mediante una operación. ¿Puedes recordar exactamente cómo lo hicieron? Vamos a repasarlo. Lo primero que hicieron fue averiguar la cantidad de fajas que vendió Sisa. Para resolver este problema tenían como datos que Quilla había vendido 125 fajas y que Sisa había vendido 15 fajas menos que Quilla. Ellas realizaron un esquema en el que colocaron la información que tenían. Primero dibujaron una barra para representar la cantidad de fajas que vendió Quilla. Luego recordaron que Sisa había vendido 15 fajas menos. Ellas dibujaron una barra más pequeña para representar la cantidad de fajas que vendió Sisa, ya que esta cantidad era menor que la de Quilla. Como esta cantidad era desconocida, colocaron los signos de interrogación. ¿Cuántas fajas menos vendió Sisa? Así es. Sisa había vendido 15 fajas menos que Quilla. Para representarlo en el gráfico, dibujaron una flecha y escribieron menos 15. Una vez que tenían este esquema, se preguntaron qué operación podían usar para calcular cuántas fajas vendió Sisa. ¿Ustedes lo saben? Es la sustracción. Vamos a restar la cantidad de fajas que vendió Quilla, es decir, 125 menos 15, ya que Sisa vendió 15 fajas menos que Quilla. 125 menos 15 es igual a 110, es decir, Sisa vendió 110 fajas. Fue así como obtuvieron todos los datos de la venta de las fajas. ¿Qué pasó con las chalinas? Para las chalinas necesitaban saber cuántas chalinas vendió Quilla, ya que solo tenían la información de cuántas vendió Sisa. ¿Recuerdan cuántas chalinas vendió Sisa? Sisa vendió 98 chalinas y Quilla recordó que vendió 14 chalinas menos que Sisa. Para representar la cantidad de chalinas que vendió Sisa, dibujaron una barra. En ella escribieron el número 98. Para representar la barra de Quilla, dibujaron una más pequeña. Como no conocían la cantidad exacta, escribieron los signos de interrogación dentro de la barra. ¿Cómo representaron en su gráfico cuántas chalinas menos vendió Quilla? Bueno, para representar las 14 chalinas menos que vendió Quilla, dibujaron una flecha y sobre ella escribieron menos 14. Cuando ya tenían el esquema, era momento de saber qué operación realizar. Quilla y Sisa observaron que podían averiguar cuántas chalinas vendió Quilla realizando una sustracción. Muy bien. 98 menos 14 es igual a 84. Es decir, Quilla vendió 84 chalinas. Con ese dato, nuestras amigas ya tenían toda la información sobre sus ventas de la semana. Entonces, ¿qué hicieron para descubrir qué operación debían usar en cada caso? Ellas colocaron los datos que tenían en un esquema. En este esquema colocaron los datos del problema y compararon cuánto menos vendió una respecto a la otra. De esta forma, visualizaron claramente la operación que debían realizar. El esquema las ayudó a darse cuenta que para encontrar las cantidades desconocidas, debían realizar una sustracción. ¿Les ha gustado resolver problemas usando esquemas que nos ayuden a descubrir qué operación realizar? A mí me resulta genial organizar la información de un problema en un esquema. Así puedo comprenderlo mejor. A veces me cuesta un poco saber si debo realizar una adición o una sustracción para resolver un problema. Y este esquema me ayuda muchísimo a reconocer qué operación debo realizar. ¿Y a ustedes? ¿También les parece útil este esquema? Creo que con todo lo que hemos aprendido hoy, vamos a cumplir nuestro reto de las dos semanas. Desde hace dos semanas hemos estado aprendiendo sobre diferentes elementos característicos del Perú que nos generan mucho orgullo. Hemos conversado sobre nuestros carnavales, nuestras cerámicas y los colores hermosos de nuestros textiles y la arquitectura simétrica de nuestra cultura incaica. Para que más personas se enteren sobre estos elementos tan preciados, tuvimos como reto realizar un reportaje. ¿Recuerdan cómo realizar nuestro reportaje? Para realizar nuestro reportaje, este debe tener la siguiente estructura. El título, el párrafo de inicio o entrada, el cuerpo del reportaje, es decir, nuestro texto y el párrafo final donde escribiremos nuestras conclusiones. Además, pueden ponerse muy creativos e incluir imágenes, fotos, dibujos o entrevistas que los ayuden a complementar su información y hacerlo más divertido. Una vez que laboren su primer borrador, revísenlo. Piensen bien en las correcciones necesarias. Pregúntense si el texto es claro y si el tema se entiende súper bien. Les cuento que tenemos una reportera quien ya hizo su reto de las dos semanas. Ella quiere enseñarnos a todas y todos qué tal le ha salido. ¿Quieren ver el reportaje? ¡Qué emoción! Vamos a verlo. Hola chicos y chicas de Atena en Casa. Yo soy Bianca Mariana. El día de hoy les voy a presentar mi reportaje sobre los carnavales de mi comunidad. ¡Empecemos! Yo vivo en Chincho y cada miércoles de ceniza celebramos los carnavales con danzas, comidas y yunzas y varias actividades con la participación de toda mi comunidad. Mi comunidad está conformada en su mayoría por tíos, tías y primos. Muchos de ellos hablan quechua porque los abuelitos le han enseñado. Y es que cuando nuestros abuelos migraron desde Huancavelica hasta Lima, trajeron con ellos tradiciones y conocimientos que hasta el día de hoy están presentes. Les cuento que la fiesta comienza cuando bajan la cruz del cerro. Un grupo de 30 o 40 personas van bajando, bailando con su jena y su tenya. Y se van al local a vestir a la cruz. Lo decoran con agregos florales y frutas. Prenden velas y también hacen collares de fruta para regalar a los primeros invitados en llegar. Miren, yo también tengo mi collar de frutas porque cuando yo fui a la yunza también me dieron una. Me veo bien bonita, Sina. Todos los comparsos que son de nuestra comunidad, de comunidad vecina, se reúnen en el local para competir entre ellos. ¡Es genial! Mientras tanto, van bailando los vecinos alrededor de árboles decorados, con regalos. A eso se llama yunza. En medio de la celebración de la yunza, aparecen bailarines que van tirando talco. Y a nosotros nos gusta mucho esta celebración. Cuando nos cansamos de bailar, reparten chicha de jora. En cada casa invitan puchero, chicha de jora, tunas. Además, mandan queso. Panchapra de la sierra. A mí me gustan mucho los carnavales en mi comunidad porque me divierto con mis amigos, con mis familiares. Todos bailamos, jugamos con el talco y comemos muy rico. Además, mantenemos viva la tradición de nuestros abuelos, de nuestros padres. Me siento muy orgullosa de ser parte de mi comunidad y que ustedes la conozcan ahora. Fue un gusto enseñarles sobre mi tradición de mi familia. Ustedes ya le preguntaron a sus padres qué tradiciones tienen. Les animo a que lo hagan. Mi mamá Marleni y mi abuelita Emilia me han ayudado para hacer este reto. Y es por eso que puedo decir, ¡Reto cumplido! ¡Chao! ¡Guau! Me ha encantado este reportaje. Lo has hecho súper bien. ¿Qué es lo que más les ha gustado a ustedes sobre este reportaje? ¿Cómo han hecho el suyo? ¿Se parecen algo o es totalmente distinto? Una vez que tengan realizado su reportaje, compártalo con toda su familia para que más personas puedan enterarse de todas las maravillas que tenemos en nuestro país. Hace aproximadamente cuatro meses comenzamos esta aventura en Aprendo en Casa. Un día se encendió el televisor y estuvimos juntas y juntos aprendiendo, divirtiéndonos y llenándonos de nuevos conocimientos. ¿Recuerdas todo lo que hemos visto hasta el día de hoy? Hemos identificado acciones para tener una vida más saludable. Hemos escrito nuestros compromisos para cuidar animales en peligro de extinción e identificado a una persona de nuestra familia quien es muy perseverante y solidaria. Además, realizamos nuestro reportaje sobre nuestra tradición cultural y ya aprendimos a identificar y regular nuestras emociones. Todas estas acciones nos ayudarán en nuestro día a día para tener una vida increíble con quienes nos rodea. Recuerden que poco a poco estamos aprendiendo y descubriendo juntos. Si se equivocan, no hay problema. Eso es parte de aprender. Hemos terminado por hoy, pero nos vemos en el siguiente programa para seguir aprendiendo y divirtiéndonos juntos aquí en su espacio de siempre Aprendo en Casa. Felices fiestas patrias a todas y todos. Comencemos a construir un país mejor en el cual todas y todos podamos vivir en armonía. Nos vemos. Chau, chau. Felices fiestas a todas. Felices fiestas a todos. Gracias por ver el video.